Bueno, el título de mi tesis es análisis de la investigación española sobre cáncer de mama a través de la Web of Science en el periodo de tiempo 1900-2020 y la directora Yolanda Fuentes. Esta es una tesis que está ya casi casi en puertas de presentar, así que simplemente voy a intentar marcar un poquito qué es un estudio bibliométrico, qué es lo que he intentado recoger en la tesis y por qué lo hemos puesto desde 1900. Pretendía dar una perspectiva histórica. En 1900 fue cuando se empezaron a indexar artículos a la Web of Science, entonces cogí el periodo de tiempo completo. El cáncer de mama es un tipo de cáncer metastásico con una morfología muy variable y como particularidad pues es uno de los tumores más frecuentemente diagnosticados en todo el mundo. En el año 2020 y en mujeres no solamente es el tipo de tumor más frecuente sino que es la primera causa de muerte. La incidencia sigue aumentando pero la supervivencia a cinco años ha aumentado bastante. Está en el 80-90% en caso de un diagnóstico de un cáncer de mama temprano, incluso en España está por encima del 90% la supervivencia, pero en caso del cáncer de mama metastásico desciende hasta el 24%, que este es el principal reto de la investigación a día de hoy. ¿Por qué ha aumentado tanto la supervivencia? Pues gracias a la investigación. La investigación con respecto al cáncer de mama ha evolucionado mucho. En los últimos 50 años ha evolucionado mucho la investigación en general y se ha aumentado mucho la financiación. La financiación y la asignación de recursos en la investigación. En España en concreto, los estudios sobre cáncer de mama concentran el mayor número de publicaciones, es el tipo de cáncer sobre el que más se publica y sobre el que más número de ensayos clínicos se desarrolla. Y es el tipo de cáncer en el que más se invierte en investigación y es por ello por lo que a mí me motivó a investigar por qué en el cáncer de mama, en qué situación estaba España con respecto al cáncer de mama. ¿Cómo lo hice? Pues a través de un estudio bibliométrico. La bibliometría es un tipo de estudio cuantitativo que te permite extraer todos los datos de una base de datos, como puede ser la Web of Science, que yo es la que me he basado. Comparar, medir con otros estudios bibliométricos. Me he basado en otros 36 estudios bibliométricos de otros países y se considera un instrumento válido. Entonces, los datos que tú extraes y lo que tú analizas te permite ver qué es lo que sucede en la investigación en ese país, la relación de los autores, las instituciones, quién financia esas investigaciones, qué grupos se desarrollan. El objetivo principal del estudio es analizar la producción, colaboración, impacto, citación, de la investigación sobre cáncer de mama con al menos una afiliación española indexada en la base de datos de Science and Patient and Disexpanded de la Web of Science hasta el año 2020. Los datos se recogieron en junio de 2021, por eso se excluye 2021, porque no completamos el año en la base de datos de la Web of Science. La población son todos los estudios, el estudio lo componen los artículos y revisiones descargados durante ese periodo, 1900-2020. Y esta es la estrategia de búsqueda. ¿Qué se hace? Pues buscamos los términos MES relacionados con cáncer de mama, realizamos la búsqueda en la base de datos de la Web of Science, acotamos a España y obtenemos 8.976 documentos. Acotamos a artículos y revisiones, que son los que producen citas y los que nos permite hacer una comparación entre ellos, obteniendo 4.740 artículos y revisiones y al hacer una revisión y excluir los que no están relacionados y los que están repetidos, nos quedamos con 4.730 documentos que se exportan a Excel, a SPSS, a Bibliometrics y a Vosbibre, que son programas que nos permiten, nos apoyan en el estudio bibliométrico. Pues para comenzar, de los 4.730 documentos, el formato principal eran los artículos en casi un 91%, casi prácticamente en todos los estudios consultados utilizaban el artículo original como forma de publicación, la media de páginas era superior en las revisiones, también por el tipo de material que trataban y mayoritariamente publicado en inglés. Y esto es importante porque para que tenga una mejor citación y un mejor impacto es necesario que la publicación sea en inglés. Esta es la distribución de documentos por año, dividido también en décadas. Si nos fijamos, el 62,11% del total de documentos se han publicado en los últimos 10 años. Y tiene un inicio tardío, 1974, pero también fue tardío el inicio de la investigación en España. Entonces está un poquito asociado, luego posteriormente se empezaron a especializar, a organizar los hospitales y a organizar en áreas de investigación y fue un desarrollo mucho más pronunciado. Nos encontramos ante un crecimiento exponencial de la producción, con un 12,5% de crecimiento anual, duplicándose la investigación cada 7,98 años. Había documentos consultados que hablaban de un punto de inflexión en 2012 y aunque insinuaba eso, desde 2018 la producción ha aumentado mucho por lo que para nosotros la producción sigue siendo exponencial. Y el RAIS hablaba de tres periodos, un desarrollo preliminar, un crecimiento rápido y uno consolidado. Podemos establecer el desarrollo preliminar hasta 1988, pero seguimos en desarrollo rápido. Encontramos 895 revistas que si lo dividimos según la ley de Bradford en sus tres áreas, cogemos todas las revistas, todos los documentos los dividimos entre tres y en el núcleo encontramos las revistas principales donde se publica, que son 16 revistas en el núcleo principal. Todas ellas corresponden a revistas con un alto impacto y es aquí donde se recoge el 33% de toda la publicación. Muchas de ellas corresponden a Estados Unidos y a Reino Unido y la mayoría a la categoría temática de oncología. También es oncología la principal categoría temática de las revistas donde se ha publicado, seguido de lejos de la biología celular. En el análisis de producción de los autores encontramos 22.645 autores. El número de autores por documento corresponde también con lo que sería el índice de firmas por trabajo, 15,45 con una desviación de 32,45. En el reparto de autores encontramos una cifra de autores eventuales bastante alta, que es el índice de transitoriedad, un 61,4% de autores que ha publicado solamente un documento, pero el número de autores prolíficos es también bastante elevado. Estos serían los autores españoles, Miguel Martín, Javier Benítez, Javier Cortés, Ana Lluch y José Baselga como principales productores. Este sería el análisis de la producción, pero si analizamos la citación sería José Baselga el que pasaría a la primera posición. En el análisis de las redes de colaboración vemos cómo se realiza un mapa de relaciones. Podemos valorar cómo, si valoramos los departamentos en los que trabaja cada autor, podemos ver que departamentos como la oncología, la epidemiología, la biología celular, la oncología molecular y genética, van apareciendo diferentes departamentos donde se combinan unos con otros, lo que confirma una colaboración interdisciplinar entre los distintos autores, aunque por ejemplo la fisioterapia, la farmacología crean redes de investigación distintas. Por países tenemos que Estados Unidos es uno de los principales colaboradores, Inglaterra, Reino Unido y China eran los que en otros documentos se encontraban en segunda y tercera posición, pero nosotros con China colaboramos menos. Las instituciones, muchas de ellas se encuentran en Barcelona, la mayor parte de las instituciones son más destacadas en la producción, y investigando el tipo de institución a la que pertenecen cada uno, pues tenemos que las que pertenecen a atención sanitaria son las principales, seguidas de la educación y los centros de investigación, aunque todos los investigadores suelen pertenecer a un centro de atención sanitaria, a uno de educación y otro de investigación. Las redes de colaboración institucional destacan el rápido desarrollo de la investigación internacional, incluso por encima de la nacional e interinstitucional, quedando la investigación intrainstitucional nacional como algo muy de escaso. No me voy a entretener mucho más porque he estado ahí fuera de tiempo, ¿no? Pero bueno, nada, no os cuento nada más, pero bueno, lo más destacado es que la principal investigación es relacionada con el tratamiento en modo de estudios experimentales y en ensayos clínicos, aunque sí que se están abriendo nuevas líneas de investigación hacia la calidad de vida, las cirugías y mejorar el estado de los pacientes. Como principales conclusiones, pues el crecimiento exponencial de la producción española, publicado en revistas de alto impacto, con una colaboración interdisciplinar, interinstitucional e internacional bastante elevada y se puede decir que España está bastante al nivel de la investigación a nivel internacional. Nada más. Muchas gracias. Gracias.